Eh... Salte. Al palo. Los amores. Al palo. Al... Al... Puto... Palo. Vale, voy a ir a recoger las peleadores y las patatas, ¿vale? Esta tarde he jugado a granja y ahora pues a jugar a la granja otra ratita. ¡Como debe ser! A ver, en verdad, si no quieres jugar no estás obligado. No, no. Ya lo sé. Tranquilo. No te voy a montar la del otro día. Vale, vale, gracias. Por cierto, patatas y coles. ¿Tengo que guardar alguna o lo vendo todo? Patatas y poliflores, ahora te digo. ¿Poliflor tienes que guardar? ¿Dorada, plata o normal? Una. Una de lo que sea. Una, de la calidad que sea. Vale. ¿Guarda de las normales? Vale. Juan, me voy a quedar tres platas. ¿Cuántas tienes normales? ¿Cuántas tienes de cada? Tengo siete, o sea, he guardado... Tengo ocho normales en total, una dorada y una plateada. Vale, vende la dorada y la plateada. Vale. Que me suena que la coliflor la necesitamos más adelante. A una cosa. ¿Iba a decir el directo también? Sí. Vale. ¿Guarda de la dorada? ¿Cuántas? Guarda las normales. ¿Todas? Sí. Y vende la dorada y la plateada. Vale. Vale. Pensaba que se me había apretado en directo. Pero ojalá hay una cosa. Esto, esto. Y la patata esta creo que me la quiero. Vale. Te voy a comprar semillas. ¿De qué compro? Eh... No me acuerdo qué semillas hay. Porque estoy en dos estaciones a la vez, ¿sabes? Te digo, creo que habían patatas, poliflores... Eh... Había... Chiribías. Chiribías. No, judías no compres. Y... Alio. Alio, también. ¿Me podría tragar un ejemplar de cuarzo? Nunca tengo, Elliot. Pues venga. Compra... Compra patatas. Voy. ¿Todo patata? Sí. Pues ahora. Es que aquí estoy en primavera. Pero no estamos en invierno. Claro, estamos ya en invierno. Joder. Sí, ojalá. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Venden otras cosas, supongo. Claro. No, no, no venden nada. O sea, en invierno. No puedes plantar nada. Joder. ¿Y en invierno qué haces? Pues pescas. Te vas a la mina. Y... Cuidas a tus animales. Ah, genial. He encontrado un libro extrapillado. La conexión de la biblioteca ha aumentado. Ah, qué bien. Pero he encontrado un libro. Pesca, pesca. Bueno, pescar no, que no tengo energía. Pues no pesques. Tengo patatas si quieres comer. No. ¿Y no tienes energía? ¿Qué coño has hecho para no tener energía? Regar todo. Pero eso te quita tanta energía. Hombre. Oja, te has hecho una mierda, eh. A ti no te ha quitado porque no haces nada, cabrón. ¿Cómo que no? Me he ido a plantarla, a coger semillas. ¿Quién más? Y voy a agrandar el huerto. Para que luego se te hagan. Y se comen las flores, el niño. Está el perro ahí encerrado. Brincao. No. Vamos a saltar por el otro lado, pero no está. No me lo puedo creer aún, no me he quedado. ¿Lo vas a agarrar tú ese? Sí, vale. Vale. A pescar. Sí. Un, dos, tres. Vale. Pues yo creo que voy a ir a la mina. Eh, los días que esté lloviendo. Sí. Como lo tienes que regar, aprovechas y te vas todo el día entero a la mina o a pescar. Yo me iré a pescar todo el día. ¿Tú te vas a ir a pescar todo el día? Sí, porque hay peces especiales que salen cuando llueves. Ah, eso vamos a ver. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Genial. Y voy a ponerme esto así. ¿Y eso? ¿Qué te puso el Sergio en la solicitud? Porque he visto que le has contestado, vale, te perdono. Y lo he echado. Le he dicho, vale, te perdono. Y le he rechazado. Eh, sorry, perdón. Ah. Claro, yo ante tal argumento he dicho, bueno, ha tomado por culo. Claro, Carlos, o sea... Nada, pero bueno, escucha, lo he tenido bastante claro. ¿Qué onda? Ah, que puedo bloquear con la espada también. No lo sabía. Claro, claro, claro. Joder. ¿No sirve para? ¿No sirve para? No, no, ya imagino. Vale, vale, entonces los trambuesas también. Genial. Vale, yo creo que esta vez llegó al piso 40. ¿Tú qué dices? Que sí o que no. ¿Me he ido del disco? No, sigo. No, no, no. Es que estoy mirando... Vale, vale. Yo ya me voy acojonado. Estoy mirando... Estoy mirando en WhatsApp. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Me silencio un momento, de hecho. Que me han mandado un audio. Vale. Estoy en la planta 15. ¡Hostia! Que hay una abeja. Que hay una abeja. ¿Puedes? Fallecer. Adiós a la abeja. Vale, mira. Se me ha dado un golpe y me he cagado. Vale. ¿Qué es esto? Vale, pues todo afuera. Vale, perfecto. Hostia, que eso también es un bicho. Podéis fallecer. No, gracias. Vale. Ah, una babosa de estas. Creo que también tenía que matar. ¿Han matado una misión? O ya las han matado a todas las que tenían que matar. Entrega. No, esto no. Eh, crianza. No. Eh... Adentro de la cabina. Deciendo hasta el piso 40. Mata 10. Vale, sí. Vale. 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 Vale, vamos. Hay que buscar el piso de abajo. Y ahora mismo lo encontramos, eh. Perfecto. Perfecto. Que me da un infarto o algo, eh. Pues eso es donde está. El piso de abajo. Si alguno no encuentro que me avise, eh. Alguien me dice. Es esa roca seguro. Pues yo voy y lo tengo. Ah, mira. Ya la he encontrado. Es la roca. Coño. Vale, vale, vale. Esto porque es diferente. No lo sé. Vamos aquí a coger minerales. Qué rico. Vena de esto. ¿Qué es esto? Espera. Se murió. Bien. ¿Esto qué es? Amatista. He cogido Amatista. Perfecto. Perfecto. Eso es bueno. A ver, a ver. A ver si me das menos de algo. No hay nada. Una geoda de sal. Tu rompe ahí todo. Vamos a ver si hay alguna mina más de algo. Mira allí. Vale, wey. No hay algo más por aquí. No, pero bueno. No puedo esto. Genial. Vale. Ya no hay nada. Vamos a reventar todo. Vale. Esto aquí. La carne de insecto vale para algo. Mira. Ahora no. Pero más adelante. La puedes convertir en filetes. Vale, vale. Te he pusitado a meter algo. Y te sirve. Para comer, para curarte. Vale. Pues ahora. Sí. Pues lo vamos a guardar entonces. Vamos a seguir comiendo frambuesas. Por su caso. Bien. Vale. Y a las 12 tenía que ir. Bien. ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? Cuarzo he cogido. Coño. Vale, ahí está eso. Pero creo que he visto otra cosa que quiero coger por ahí arriba. Es que lo vamos a pillar ahora. Antes de bajar. Vale. Las pavas. Eso sí me había dicho que las podía tirar. Vale. Y vamos a ver qué hay. Aquí. 1, 2, 3, 4. Zona de cobre. Hay alguna menada también por aquí. No hay. No, pero eso es interesante. Zanahoria cavernícola. ¿Eso es bueno o envenena o algo? ¿El qué? La zanahoria cavernícola. No. No. Eso fue la comer. Eso te sirve para curarte. Ah, pues mira. Yo tengo una para energía. Genial. Vale. Vale. Estoy en la planta 18. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver. Tenemos que llegar hasta el final de la mina. ¿Qué planta es esa? Con 120 pisos. Se llega. No te preocupes. Poco a poco. Vale. Ay, ay. Qué cabrón. Me ha reventado. Mi inventario lleno. Ya lo sé. Está la puta abeja mierda. Hostia. Bueno. Las abejas. Las abejas. Vale. Vale. Me tengo que curar. Vale. Come. Sí. Tengo que comer de todo ahora mismo. Porque he perdido energía. He perdido todo. ¿Qué es esto? Alga blanca también voy a comer. Es todo y todo. Hay que comer de todo. Coger alga blanca, sí. Vale. Bien. Ahora vamos a comer otra frambuesa de estas. Sí. Joder. Me han dejado frío. Vale. Otra. Bien. Vale. Me voy a la cama. Brote de arroz. Vale. Vale. Es esto en la cama. Me ha dado la asiática. No, no, no. Tira, tira. Si es tan mayor, es normal. Vale. Vale. Vamos a ver si encuentro el piso para bajar. No, empecemos. Putas abejas de mierda. O sea, ¿cuántas vienen? Hay un carrito en la mina. Hostia, hostia, hostia. Estoy muerto. Es que estás con niebla verde. La niebla verde significa que hay oleada de bichos. Y eso lo tengo que saber. Pues voy a morir, eh. Pero es que te he visto ahora en directo. Eh... Salte. Al palo, los amores. Al palo. Al... Al... Puto... Palo. O sea... Disputo milagro. Eso sí, carbón no he cogido. Mucho cobre, pero carbón no. A la mimir ahora. Pero sabe que la ha palmado, eh. O sea, tal y como me he visto, he dicho nada, no duro más. Vale. La verdad es que ha estado al palo, eh. Me dio un susto. De hecho, ya está la palo. ¿Puedes morir hasta poco? Sí, sí, sí. La barrita esta que pone una S es la salud. Y ahí, si se me vacía, puede ser la piedra. Y si me quedo despierto hasta las dos de la mañana me den mal. Es como la vida misma. A mimir. ¿Quieres estar a dormir? Sí. Los productos animales van en un 20% más, los cultivos van en un 10% más. Genial. Nueva receta de fabricación. Arnillo resistente y fileta de insecto. Pues vea. ¿Ves el fileta de insecto? Vale, 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 vale. Pues ahora con la carne de insecto que tengo me la puedo hacer comida, ¿no? Sí, también me la puedes dar a mí. Y puedo hacer cebo para pescar. Vale, te doy. Los espirios de familia están muy felices. Mamada 500€. ¿Dónde 50€? De dónde vas. Se la hierro Miranda más 200€? ¿Ves la joddy esta? Sabía que no se la pedía Coliflor. ¿Viene de casa vieja-, vieja , pago de... No se qué tal. ¿Se? ל�... T.t con cariño. Mamada 500 también, bueno si que me quiere ni mal, no lo sé. T.t. Jodi, aceptad misión. Podrías traerla una Coliflor fresca. Aceptad misión. Eh, bueno te dejo por aquí la carne de insecto. Si la quieres. Vale, tengo un pelote de arroz, lo planto tambien. Si, plantalo si quieres. Vale, esto, 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 esto. Vale. Y voy a... Ahí, ya esta genial. Y... Diga tu, yo me voy a minar, a pescar que diga. Vale. Voy. Pero esto es arroz ya. Requiere guadaña. Ah, que es esto? Arroz sin moler. Si, luego tienes un molino, puedes construir un molino para molerlo. Pero, ¿lo vendo el arroz ese de mientras o que hago? Si, véndelo. Vale. Voy a comprar semillas hoy o no? No, déjalo. Vamos a ahorrar un poco de dinero. Vale, pues voy a llevarle luego una colifrost fresca, no recuerdo quien era, pero se la llevo. A Jody. A Jody se la llevo. Y no habrá que hacerle otros pantapájaros? No, en ese momento esta bien. Vale. Pero este juego, ¿exactamente de qué va? De estar tranquilo. De darle a esperar a los pavos. Va de plantar y de montar tu granja. Y de ir a la mina también. Y a ganar dinero. Y creo que luego tu abuelo resucita. En plan zombie, ¿sabes? En plan The Walking Dead. Pero no sé, eso ya son teorías mías. Ojalá. Ojalá, te imagino. Y eso, no tenemos nada más. ¿Sabes qué? Pero como muy tranquilo, yo lo que quiero es tranquilo. Porque llueven pétalos de rosa. O rosas así. Porque es primavera, y claro. Y llueven pétalos, vale, tiene sentido. Claro. Sí, sí, sí. Ya lo he entendido. Pregunta tonto a la mierda. Nada, nada. Te perdono. Gracias, gracias. Uff. ¿Cuándo podrían hacer las personas que hago ni la puta? Creo que es con el nivel 7 de agricultura. Bueno, creo que estoy en el nivel 5. Es que suele estar aquí regando y perder 8 horas. No me han escuchado, gracias. Yo de momento estoy pescando. Bueno, pesca, pesca. Ah, y luego también te puedes quesar con gente del pueblo. Y puedes también ser infiel. Y tener hijos. También. Y convertir a tus hijos en palomas. Quiero decir, yo en este juego no lo soportaría mucho. Únicamente porque soy muy impaciente. Uff. Yo es que... Un juego de vez en cuando, que es así tranquilito, también me arrezo. Más de estar todo el rato con bien cosas. Me prefiero algo chila de vez en cuando para relajarte. Como en Minecraft. Es para estar tranquilito. Te consigues tus cosas y nada te moleste. Coliflor. Me llevo una. Para Jody. Creo que era. ¿Eh? La petición de Jody. Llevar una colección de Jody. Genial. Vamos para allá. ¿Qué mamá han pedido? Entrega. Trae un cuarzo. También. ¿Cuarzo tenemos? Supongo que alguno habrá. Sí. Ay, joder. Los que he cogido yo. Pues le llevo un cuarzo a otro por 75. Y esto. Vale. Pues voy a buscar a Jody y a... Y a Elliot. No recuerdo quién era aquí. ¿Dónde estás? Pues saliendo de la grasa. Como yendo a comprar, estoy yendo. Mira, ven aquí. Ven a la tienda. Que está aquí la Jody. La de la Codiflor. Hay una rubia. No, no. Pasa de ella. No, yo quiero... Ven aquí. Hola, ¿qué tal? Jali te está ignorando. ¿Qué tengo más por culo? Ven aquí, carbon. Ah. A mí tú también tienes una Codiflor. Iba a hacer yo la misión. ¿Tú quién eres? Alex. Hola. ¿Tú? Hola. Ah. Toma, Jody. Codiflor. Comer. Comer. ¡No! Ah, qué buena pinta. Gracias. Nada. ¿Y Elliot dónde está? ¿Cuál es el de la tienda? Desapareciste. Ah, qué bien. Y... ¿Qué tal? Muy buena. Ya he vuelto, ya he vuelto. Ya he visto, ya. En esto... ¿Tú estoy preparado de busca? Cazador de babas. El de la cuatro babas. Vale. Pues bueno, yo también. Vale. Elliot... ¿Tú eres tú, Elliot? No, tú eres Harry. Elliot. Elliot es uno que es un Guaperas. No, pues tú eres Piag. Pues Piag no es... Ah, que me compro una mochila. Piarre. Vale, pues tengo que buscar un Guaperas. Vale, ya está. Este es Salón Fruta Estelar. Comida de vida. Tiene el pelo largo. Vale. ¿Sabemos dónde vive o algo? No es Goku. En la playa, vive en la playa. Está intentando hacer un kickflip. Genial. Está en la playa. Vamos por la playa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero no puedo ver de alguna manera a la gente que hay en alcohol? No. Joder. Pensaba que podía ver toda la lista de... Almeja, me llevo una almeja. No lo veo en la playa tampoco, eh. Ah, sí. Lo he encontrado. Elliot. Sí, lo he encontrado. Este quería cuarja, ¿no? Sí quería. Espera. Se puede dar cuarja. Ese... Elliot se le dará... ¿Eh? ¿Podría tenerme un ejemplar de cuarja? Sí, cuarja. Toma. ¿Esto es lo que estaba buscando? Que genial. Toma más dinero. ¡Hala! Nos vemos. Vale, pues voy a... Taler un poco por casa. Ya la pesca te la dejo a ti. Que no me gusta pescar. Y tú estás... En casa. Vale. ¿Y qué haces en casa? Dormir. Ah. Nos ha dado las buenas noches muy pronto. A mayor. ¿La cloaca se puede entrar o algo? ¿Eh? ¿A la cloaca se puede entrar o se puede hacer algo? De momento no. Más adelante sí. ¿Ah? ¿Y qué se hace? Eh... Hay un bicho negro del inframundo que te puedes casar con él. Que se llama Crobus. ¿Te puedes casar con él? Bueno, no... No porque el juego no aprueba el matrimonio entre seres de diferentes especies. Es tu compañero de... Es tu compañero de piso. Vaya mierda. Bueno, tengo una almeja y un narciso grovera, ¿no? Sí. A ver si quedan. Y... Bueno, espérate. Voy a hacer lingotes de cobre. Cabe... 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 Cuando estén listos me avisas. ¿Cuándo estén listos de qué? Para recoger. No quieres que lo dupliquemos. Sí, sí, sí. Juego discriminatorio. Basta. Es como la vida misma. No. ¿O no quieres que dupliquemos? Vamos, vamos a duplicar, vamos a duplicar. No tenemos, eh. Una, dos y tres. ¿Has cogido? Sí. Claro, somos homogéneos yo también. Sí. Venga, va, va, va. Vamos aquí... Hay para dos más, eh. Domingo también. Yo también te digo, ¿qué hago ya con tanto negocio? O sea, ¿podemos hacer algo? Mejorar todas las herramientas. ¿Y por qué no las mejoramos? Porque nos acaba de cerrar el herrero. Me cago en la puta que tengo que ir al herrero. ¿A qué hora cierra el herrero? A las cuatro. La rata tarda a las nueve. Joder, pero que poco trabaja el cabrón. Y tú, cuando le das la herramienta es este día, otro que no tiene la herramienta y al tercero te lo das. Vale, o sea que voy a estar tres días sin herramienta. Correcto. Así que si quieres llevar la regadera, un protip es mirar la tele, si te dicen mañana llueve, riegas todo, llevas la regadera, al día siguiente llueve, no hace falta que riegues y luego al otro día recoger la regadera y riegas. Vale. Pero como somos dos personas, pues podemos usar la otra regadera, ¿sabes? Vale, sí, sí, no, no parecería. Vale, vamos a ver... Creo que ya no hay árboles para talar ni nada. No hay, no hay, no hay nada ya. Creo que lo reventé de todo. Están los troncos, que os imagino que lo puedo quitar con la de cobre. ¿O no? Ah, viene, sí, está aquí. Ahora vamos a seguir talando. Joder, qué tanto que queda por talar. He pensado que había terminado. Espera. ¿Y te cansas menos al utilizar las herramientas de cobre? Eh, sí, te cansas menos y haces el trabajo más rápido. Buah, madre mía. Por ejemplo, el hacha mejorada, al máximo, rompes el árbol en dos toques. Haces pam, pam y al segundo rompes el árbol y con el tercero rompes el tocón de abajo. Ah, increíble. Lo que pasa es que a lo mejor no quedan árboles que talar cuando lo mejore al máximo. Estoy pensando. No hay, es un montón. Me lo escucho, ahí está. No hay, no hay. Vamos a hacer tus pequeñitos. Te corto menos. Vamos a hacer tus pequeñitos. Y ahora vamos a hacer tus pequeñitos. Esto pasa menos. Ahí, esto por aquí, esto menos aquí. Ahí, ahí. A Y Y me voy a dormir Finalmente Vale Por aquí, por aquí, por aquí Bien El puto perro se me ha puesto delante de los cofres Le rojo el cuello No, esto No, eso no quiero agariciar al perro Ya está Vale Voy a dormir Y ahora el perro está dentro de la casa Vale 871 de euro Día 20 de primavera Oye, estás silencioso Oye, estás silencioso Sí, es que estoy hablando con una amiga Ah, vale, vale Que mañana tiene que Tiene una cosa Y pues está un poco nerviosa Que a lo mejor me tengo que ir a hablar con ella Escucha, si te tienes que ir No me ha pasado nada O sea, no me voy a pedir que no No hay problema Creo que tienes un poco de suerte Mañana tendremos un día hermoso y soleado Pues voy a picar mi miedo Vale Pues sí, me tengo que ir Vale Pues me voy a mejorar cosas No, 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 sí O sea, tú vete a mejorar Sí, yo me voy de la llamada simplemente Ah, vale, vale, vale Bueno, pues estoy mejorando cosas No sé, me he llevado todo el cobre No sé dónde sale herrero Pero no te trate Necesitas 5 lingotes solo Pues llevo 41 Perfecto De puta más esto Pero primero riega, hijo de puta Y hasta las 9 no abre Ah, es verdad Estoy un poco despistado En fin ¡Hala! Que vaya bien Venga Adiós Hasta luego Venga, venga Vamos para allá Es que se me va a ir a mí A ver, de vez en cuando Por cierto, aquí se puede escribir Con Pero sí Aprovecho Ya, ya que lo tengo por ahí Ya que se me voy al pueblo Me paso Ahora me dirá No, ahorro para mejorar Que me da algo Mira el cuanto tarda en crecer Las patatas Ok Ahora Voy Vale Pues ya está Y full patatas Vale Creo Que tardaban 6 días Vale Joder Aquí Todo ha pasado Mierda Me quedé sin agua Tanto horror para volver a gastar los patatas Es que increíble Vale Vale Voy a regar así Otro 3x3 Y me voy a por las patatas Ya Tantantantantantantantanta Tira 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 Voy a por las patatas Tintirirn Tintirin Tantirin Tintirin Tintirin Qué juegazo, tío. Más tranquilo, más chada. A ver, qué nos dan. Bueno, luego el 41 de estos dos de Chilisón. Para... No diré para... Para el herrero, que habrá que buscarlo. ¿Qué más hay? No, fuera. Solo es. Susto. Yo tengo que tener un ejemplar fresco de Chiribía. Bueno, Chiribías tenemos. De paso lo pillo y... Y voy. Patata. Bueno, espérate. Voy a mejorar. Voy a buscar el herrero para mejorar. Porque yo creo que también te pide dinero. El herrero, a ver si me lo marcan a algún sitio. Camino, no sé cuándo, todo, nada, no sé qué. Manción del alcalde, calle del río, caravana, salón, tienda, clínica, centro cívico, no marca nada. Camino, rancho de Madrid, rancho, cabaña de no sé quién, la torre del mago, tienda no sé cuánto, cabaña de Elliot. Genial. Herrería. Vale, está por ahí. Pues hay que cruzar el río y de primero lo que voy a hacer es cruzar el río y me encargo de mejorarme, no sé. ¡Qué joputa! ¿Lo derrotar de las aves? Iba a mejorar la herramienta y a por las patatas antes. Perdón, papá. Apa, apa, perdón, apa. Me gusta lo de apa. Ah, me ha picado el ojo. No es del culo. ¡Ah! Me estaré muy bien. Ojalá. Vale, vamos para allá. ¿Dónde era el herrero? ¿No? Es este de aquí, ¿no? La casa oscura. Sí, vale. Primero que te quito la herencia. ¿Cómo menos huevos? Eh... Herrería. Oficina arqueológica. Pues va a ser que no. Vale. Estoy perdiendo. Me dedica mucho ahora el ojo de repente. ¡Ah! No sé qué... ¿Qué cabrón puede ser? Es aquí la herrería. Tiene pinta. Hola. Comprar. ¿Por qué se puede comprar? ¿Carbón, vena de oro? Vale, no sabía. Mejorar. ¿Cubo de basura? ¿Qué es? Azada. ¿No le puedo mejorar la espada? Pues... Pues... ¿Qué quiero? El pico o la hacha. Pico o la hacha. O regadera. No sé qué... La regadera no, porque le he dicho que voy a regar ahora. Así que probablemente... Creo que me voy a pegar el pico. El pico, venga. Vale, gracias. Empezarán en los dos. Se termina en un par de días. Vale. Pues voy para allá. Y ahora voy a comprar las patatas. Y... Nos voy a regar todo. Es que yo pensaba que la espada no se podía mejorar. Ha sido un poco una decepción. Pero bueno. Ay, no, coño. El saluterio es que no. Va, poco a poco me lo voy aprendiendo el pobrecito. Muy poco a poco. Hola, buenas tardes. Hola, Shane. ¿Cómo estás? Yo que soy de salud. No sé lo que me dicen, pero... Tampoco me importa. Salón fruta estela. Genial. Estoy bastante cansado, me refiero. Hola. ¿Qué tal gotica? La gotica es muy buena. Vale, full patatas me había dicho. Patatas. Genial. Ahora bien. Vámonos. Vale. Vamos para casa. Que se... Uy, que tarde se me ha creído ya. Las dos casi. Bof. Yo aquí que aún no he plantado, ¿no? Que a lo mejor sí que hace falta otro espantapájaros. Porque si vamos a plantar mucho más... Eh... Ahora falta más hueco. Eso sí. Para ver, la voy a rellenar antes de hacer nada. Que se me puede complicar esto. Mira. Ahí. Ahí, coño. Vale, una patata. Vamos a coger esto. Y... Vamos a... A poner así de todo. Arcilla. Genial. No sé para qué vale, pero bien. Bien. ¿Puedo hacer otro? Le voy a hacer otro hueco así. Arriba. Vale. Claro, con la fe también se podía. No, no, no. Bueno, genial. ¡Ah! Me he equivocado por la parda. Vale. Voy a ir dejando para atrás. Vale, vale. Genial. Y voy a hacer el otro hueco así para arriba. Y otro para el otro lado. Porque es que si no se lo hago todo para abajo, no se lo aleja demasiado todo. Esto lo quiero allí. Esto por aquí. Así, así. ¿Vale? ¿Vale? Genial. Tantas patatas. Eh... Ah, vale. No me lo has faltado. Vale. 15. Pues me agarra por un huequecito más de este lado. Y... No sé qué más. A ver, a ver qué tiene. Vamos a cagar. Hay que tener mucha prisa. ¿Vale? Aquí. Vale. Y... A un huequito más por aquí. Para cuatro huecos. ¿Vale? Un... Dos... Tres... Y cuatro. Pues un, dos, tres, cuatro. Vale. Y a regar ahora. Vamos. Vale, ya. Así viendo chela. Ahí. Ahí. Vamos. Ahí. No, ese... No, ahí no. Eso sí. Vale. Eso se me complica la vaina loca. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Imperfecto. Vale. Veré puntas más tontas que estudiando todo el rato. Te lo digo. Y me voy a quedar sin energía y sin agua al final. Uy. Me quedaba aquí hueco. ¿Qué pone? La madre de las capturas. Nah. Esa ha capturado... Ya a los dos, creo yo. O algo así. Es el típico sonido de mear. ¿Cómo meas tú, compañero? ¿Cómo meas tú? A ver, no. Pero te lo he entendido. Pero hostia. Mear, mear. Má o menos. Bien. 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 Vale. Iba cerrado. No recuerdo qué era. Vale. La arcencia se usa para fabricar los fotos y construir edificios. Se pueden construir edificios aquí también. La cosa es un videojario. Vale. Pues. Esto lo dejo. Lo voy a dejar aquí también. Cristal 3. Segundo podría contar más sobre esto si se lo dan hasta el museo. Eso a lo mejor hay que donarlo en las que yo deseo más. Pero como no me acuerdo, se lo voy a dejar al cual salvo. ¿Quería hacer algo? ¿Qué quería hacer yo? No me acuerdo. ¿Qué tenía de misiones, por cierto? Entrega. Ah, la chirivía. Vamos a entrenar la chirivía. ¿Tenemos chirivías o no? Pues no, pues no. Tenemos chirivías. Pues no han entrenado la chirivía. Pensaba que teníamos. Eliminar monstruos. 0 de 4. Me dio y tampoco iré ya que estoy porque no tengo mucha energía. Vale. 6 de 10. Salud de la mina. Salud de la piso 40. Conseguí un corral. Vale. ¿Qué? ¿Tenemos en el fondo? Tendré juego un juego de muchísima gente. ¿Tenemos a persona? ¿Se me quedan mal? Oye, me parece bien, ¿eh? ¿Crees que no? Como idea para desestresar. No me parte mal. La verdad. ¿Quieres estar a dormir? Sí. Así descansamos un tratejo. Mientras Walzor no trabaja y Walzor no está muy vago últimamente. Claro, ya va siendo hora también de que trabaja un poco el perro. Mira, mira, mira. Y recupera, recupera la energía ahí. Lo que pasa es que estoy pensando. Tendríamos que dejarnos también algo de plantas, creo yo. ¿Sabes? Aunque sea una chirivía, una col o alguna cosa. Para poder recuperar la energía. Plan, dejar una cada día. Guardarnos uno. Desde allá a la larga, digo yo, tendríamos bastantes, ¿sabes? Para pasar o para entrar a la mina. O alguna vaina de esas ladras. No sé, no sé. Abre que ir viendo. Hazme pica. Vale, la hora que es tal, 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 tal. Vale, pues aquí tengo energía. Vale, cuando llegue al ciento... Si voy a llegar al ciento cincuenta, pero es que no sé, es demasiado. Va, me voy a ir a comer desastro de noche. Igual talo tampoco. Me voy a talar algo de árboles. Y ya está. Bueno, no se ha hecho de noche aún, pero cerca, ¿sabes? Vale, pues es para abajo, porque pensaba que quedaban más cosas. Vale, esto por ahí. Y esto aquí. Genial. Esto por ahí, esto por ahí. Genial, ahora aquí. ¿Están? No, a menos 10. ¿Dónde está Walshardo? A Walshardo debe estar llegando. Por el camino que iba, tiene que estar por aquí ya. Mira, ahí estaba. Acabamos con por la derecha. Vale. ¿Dónde va? Nada, sé. Está bien, por aquí. Vale. ¿Cuánto? Venga, va, va, va. Revítalo, revítalo. Déjame esto aquí bien limpio, bien limpio de todo. Bien feliz, bien jugoso, bien fresco, bien maravilloso. Déjamelo todo perfecto, gracias. Tírala, tírala. Y ya no voy a tener energía para cortar otro. Y si la tengo es justa. Así que me voy a ir. Antes de morera. De cansancio. Y ya estaría. Eso, eso. Písame toda la plantación. ¿Para acá? Hola, buenas tardes. ¿Puedes estar a dormir? Sí. ¿Qué está haciendo? Oye, ¿me puedes dejar mi casa tranquila? El poltergeist este que me está liando aquí. ¿Puedes? ¿Puedes dejarme? Deja mi puta casa. ¿Qué coño? Te voy a rajar el cuello. Te voy a rajar el cuello. Te lo digo ya. ¿Cómo? Me ha desordenado la casa el cabrón. ¿Pero por qué? Esperando. Venga, va, va, va. Estoy esperando. ¿Por qué me ha desechado la casa el cabrón? Sí, yo no le he hecho nada. ¿Por qué me lo había cambiado todo de sitio? Es lo que no entendía. Guay. Ahí mejor. Ah, que tengo madera aquí, en verdad. No me acordaba. Genial. Coño, coño. ¿Qué es lo que me haces? ¿No es loco? Va. O sea, para aquí. Hay que mandar ahí todo. Hay genio. Juego. Juego. Te lo digo hasta. Tú dirás que vaya mierda de gráficos, que vaya no sé qué. Nada, es un juego de gato. Entonces, si no sabes, no comentas. Me quedé sin agua. La madre me parió. Hay que me hago dos regaderas. Oye, y estoy pensando, Waltzardo, y si me cojo tu regadera y la mía. Y yo acabo así más rápido. Y como idea loca. Y tú te vas a... A la mierda. Pues no sé dónde estás. Nada, está regando mal. Nada, pero entonces no dice nada. Aunque en verdad, sí que me ha servido una idea, ¿no? En plan, yo me quedo con las dos regaderas y yo me pongo a regar. Y que él, por ejemplo, se lleve dos espadas o dos picos. ¿Verdad? Vale, vale. No lo que sea. Pero si él se va a pescar, pues se le pide. Y yo lo pongo aquí. ¿Sabes lo que quieras, eh? Y como a comentar con la pita loca. Te has dejado una planta. Ah, vale. Aquí estoy yo. Te voy a tomar al otro lado. Joder. Bueno, pues se me ha puesto aquí al lado. ¿Dónde iré yo? Joder, en verdad tenemos un montón de plantas, eh. Lo estoy pensando y tenemos de todo, eh. Voy a cagar el pito en la pita. A ver, hasta que se lo he dejado ahí. Me voy a quedar sin agua. La madre que me parió. Ah, no me he quedado. Que no ha cogido agua. Pensaba que la había cogido y que iba a regar. Vale. Pero, ¿algo? Cállate, deja de pegarme. Deja de pegarme. ¿Que me pega? No me pegues. No, vale. Pues, uy, escúchame. Voy a ver la suerte. La suerte está de mi lado. Aunque no tengo el pico. Ah, me he chupado, entonces. Los árboles ahí. Que no quiero árboles. Una piña. No quiero que crezca nada. Hostia. ¿Para qué coño quiero árboles yo? ¿Para qué? Vale. Solo molestan. Hoy me voy a ir a dormir pronto, eh. Estoy bien, joder. Me he notado mucha energía. Vale. ¿Esto lo puedo hacer con la zada? Ah, no, vale. Pensaba que sí. Me he quedado flipando. Está ahí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. No tengo el pico. Para darle al otro. Así que me da que talamos este árbol. Y a vivir. ¿Este dónde se ha ido? A pescar. Toma. ¿Qué pesca? ¿Qué pesca? ¿Qué pesca? ¿Qué pesca? Bueno, voy a intentar pescar. Que no he pescado nunca. Voy a darme la caña. Y ya está, la verdad. No tengo nada más que llevar. Porque que... Claro, no me he ido nunca. Y a ver, ¿qué tal? A ver si consigo pescar algo. Dejamos esto, esto, esto. Vengo aquí. Dejo esto. Creo que se ha liado. Esto no venía aquí. Esto venía aquí. O lo he dejado yo. Y me ha liado. No sé, pero lo voy a que me lo sigo. Vale, para el otro lado. Y ya está. La caña la quiero. Y esto no. Esto me lo había dado, por si acaso. Y ya está. Y voy a llegar. No, ese no va ahí. ¿Eso lo es? Va, va. Ah, vale. Pero esto sí que lo dejo por aquí. Vale. No, esto... ¿A esto dónde lo voy a guardar ahora? Esto aquí. Esto aquí. Y la mierda. Y la espada la guardamos. Y me voy con él. Vale, aquí estamos. Voy a ver si pesco algo. Que no sé cómo se ha pescado. Pero bueno. Que luego, como ha dicho, que lo que tú pescas, que lo puedes comer, es recuperar esa energía. Pues iré pescando y eso. Voy a ver qué pecho. Ah, me dijo un truco. Lo que pasa es que estará... Huele mal, no sé qué. Fatal, a ver si. ¿Por qué será? ¿Será porque son las cloacas? ¿Eso por lo que huele mal? Es posible, ¿no? No dejo nada. No hay nada por aquí. ¿Vale? Vale, sigo por aquí. Vamos para allá. Esto no se lo ves. ¿Hay alguien aquí? Están cerrados los amigos de Lía. Podrán entrar sin invitación. Ah. Que no soy su amigo. Vale, vale, vale. Esta te la guardo, eh, Lía. Esta te la guardo. Vale. 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 Es que aún me tengo que apreciar bien el bolsito, ¿vale? Ah, la que va acá. Vale, vale. 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 ¿Otra armeja? Mira la de adocción. Vale. Y él, ahí, se queda atascando. Ya, ¿en control? No, me gusta cansarte. ¿En serio me estoy cansando? Hostia, creo que es por eso por lo que no he podido pescar. Pero también te he dejado sin fuerzas. Vale. Hostia, hasta llegar. ¿No es? ¿No es? ¿No es un pescado? Es. Estoy. Muy. Can. Estado. Vale. Menos mal. Sí. Gracias. Gracias. Es que. Se me ha complicado, ¿vale? ¿Qué pasa si me hace galletas? Ah, pues mira. Pues, gracias. Pues voy a comer galletas. ¿Comer galletas? Sí. Vale. Pues ya está. Escucha, creo que con esto aún puedo... Ya puedo pescar tranquilo. Vale, ¿eh? Creo que así me da para pescar. Que mañana me voy a despertar en esta... Un momento. Espera. Sé que me ha dejado y tapado. Un momento. Quiero ver si pesco. No pesco nada, ¿eh? ¿Por qué le doy y no va? No sé cómo se pesca. Yo voy a hacer las cosas porque veo que aquí no pasa nada. El juego de su forín te avisa. Vale. Pues... En un rato. Escúchame, se pesca con... No, no es el clic izquierdo. Es el clic izquierdo, no el derecho. Vale. ¿Es un clic o es mantener? Yo le voy a dar un clic. Porque normalmente mantengo. No son varios clics. Habrá que probar. Vale, sí, sí, son varios clics. Sí, sí, son varios clics. Son varios clics. Son varios clics. Ah, no, no, no. Mantén detrás del pez. Vale. Joder, la madre que me parío. Pero esto es más... Esto es jodido, ¿eh? Ah, ¿qué es mantener? No es brincarme a veces. Vale, vale, ya entendí. Vale. Vale, ya he aprendido a pescar. Genial. Mira, te lo has dorado. Vale, vale. Aprendí, aprendí. Estaba yo clicando. A ver, en vez de... Vale, sí, sí. Lo alza permite eso. En 15 minutillos así probablemente lo avise. Que eso me quiero echar... Ay, coño, que lo he vuelto a mantener. Y es que clicar. Es gilipollas. Hay que estar... Concentrado. Relajado. Sosegado. Han picado. Ah, mira, lo he pillado. Genial. Ah, soy guay, soy guay. ¿Qué coño ha pillado? No sé qué coño ha sido eso. Va, creo que hago un par más y ya. Había una extremación, no me he fijado. No estaba mirando. No, ese me hirve el mal. No me sale nada. Va. Saldrá. Saldrá y algo me sale. Quiero... Quiero un pescado. Me piro. Vale. ¿Qué pescado? Un alga. Pues bueno. Me lo puedo comer. Tiene energía, salud... Bueno. Aunque en verdad con lo del agotomismo que tengo ahí, me da que... ¿Qué voy a hacer? ¿Vendo los peces? Yo pregunto ya ya que estoy, ¿vale? ¡Ah, mierda! Que va a venir bien esto, que me diga. ¿Qué es esto? Me he chomado huevo, la verdad. No, déjalo ser un coce. Vale. ¡Coño, el cementerio! Me he picado la nariz un montón. ¿Verdad? Me he picado todo el cuerpo. Madre, no sé qué pasa. Debo tener droga dentro del cuerpo y no me doy cuenta. ¿Te imaginas? Yo no me drogo. Yo solo soy feliz. No me tengo el día. Pero sí, sí, sí. Somos felices. Me duele un infarto. Eso sí. Esto del agotamiento... Voy a aparecer con un poco energético, ¿eh? Hola. En verdad, quizá me la llevo luego. Se ha ido algo cansadito. Hoy vamos a vivir bien. Venga. Yo he sentado a dormir sin su dinero. ¿Se va a dormir a mi lado? Que de verdad vaya perro. Se ha escondido entre las sábanas. 1511. Genial, ¿no? Vale. Le voy a decir que hoy marcho de Stardew. Stardew. Vale. Perdón. Quiero ver. Está lloviendo. Sí que lo sé. No 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 sé. Si quieres acabamos ahora. No. Hoy me apetece un día más. Si tú quieres... Sí. Claro. O sea, tampoco no hay que obligar aquí a nadie. Nada. Me voy a ir a por... Ah, no sé. Está cerrado el herrero. Y voy a... Voy a... Voy a recoger todo esto. O sea, aquí estoy. Que no lo había visto. No. Cuántas patatas tengo aquí. Quizás es que hay que comprar algo. ¿Vendo todo? ¿Y quieres que compre algo? Vale. Pues lo vendemos todo. Y a ver... Igualmente voy a... Voy a comer, ¿vale? ¿No? Vale. Quiero... Quiero comer, ¿vale? Ya que estoy. Nada, vaya mía, no lo que me da. Vale, pues no compro. Pero vengo todo. Y voy a esos 8 y 10. Vale. Entre que llego al herrero. Yo creo que se hace a las 9. Que es cuando abre. Me pillo mi pico. Vale. Y luego si quieres mejorar algo. Que mejore también. A ver. Hola, peluca. ¿Cómo está? Vale. Vale, vamos por aquí. Vengo por allá. Venimos por aquí, por allá. A ver, el perro. Será un amiguito para Inur, nuestro perro. ¿O qué? Vale, vengo por aquí, por allá. Para pa 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 pa. Mira, la peli roja que está. Hola, buenas tardes. Eh, las botas de agua. Ahí, quédate. Coliflor. Aún... Genial. Hola. Pico de cobre. Tintintintín. Genial. Ha recibido pico de cobre. Vale, ¿puedo hablar con él? Hola. No puedo sentar y tal. Sí, soy herrero. De puta madre. Oye, ¿y tú qué? Sí, soy herrero. Callate. Vale, vale. Si me lo dices así... Bueno, soy bien. Vale, 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 vale. Tampoco me ha dado opción a mucha más. No, 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 no. Es un tema en serio, que siempre me colo por aquí y no debería. Vale. Pen, 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 pen. ¿Por qué suenan tanto las pisadas? Yo no lo entiendo. Pisamos con fuerza, eh. Paso firme. Adiós, ratón. Vale. No, 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 no. Ey. Yo creo que he añadido a la colección de la Hilo Tech. Genial. Vale, pues tenemos pico. Y ahora me voy a por el hacha también. Esto, esto, esto. Y esto, aunque la regadera voy a la puta falta, la verdad. Y esto también se va afuera. Pues nos sale aquí. Amatista en el museo. No sé qué. Cristal terrestal en el museo. Tupac, no sé si es el museo. Vale. Pues, 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 pues. La caña en verdad la podría haber guardado. No sé lo que es eso. Siempre que suena, nunca me entero de lo que es. Ah, ya decía yo. Vale, vale, un momento. Tengo que hacer una cosa. Estoy en ello. Ya está. Bueno, enchefando una cosa. Es que iba a decir, el chat veo menos luz en ese ordenador, en el que le doy el chat. Obviamente, no estaba conectado, estaba perdiendo la batería. Era lo suyo. Vale. Esto, esto, esto por aquí. Esto es una piña. Correcto. Vale. Oye, en verdad estamos sufriendo un montón de cosas. ¿Qué veas? ¿Qué veas? ¿Qué veas? Genial. Tú lo llevaste, tú lo llevaste, te lo llevaste. ¡Se lo llevó! Vale, perfecto. Creo que me da para otro árbol y la expedición que estoy viendo a la izquierda. Me llevo todo esto. Me lo llevo, me lo llevo. Genial. Y me lo llevo. Y otra piña. Pues muy bien. Tú llévate todas las piñas que veas. Son los inmediatos. Parece que ya por la noche. Genial. Genial. Venga, va. Que me da para este... Aquí, para este arbolito también. Y ya está. Y ya estaría, ¿no? Genial. Pues ahora sí que sí. Creo que ya no queda nada por talar en la granja. Vamos a vivir para recuperar un poco de fuerza. Esto aquí se nos ha quedado vacío. ¿Esto se hace así? No, es que no se lo hemos dado. Esto te vienes aquí. Bien. Me trajo bastante madera, ¿eh? La piña de rosada por ahí. Genial. Uy, espérate. ¿Dónde está el tío? Ah, vale. Está con el herrero. Vale. Pues nada. Pues no hacemos lo del cobre y lo hacemos en otro momento. Voy a decir, a ver si está cerca. Lo hacemos. Pero bueno. Hola, perro. Hola. Uy, no. Adiós. Y se va. Bueno, tú déjame beberme, ¿vale? Yo te acariciado, pero tú también déjame descansar. No me ladre eso mucho y no me cago en la puta. Madre mía, ¿cómo está el perro, eh? Esperando a los demás jugadores. Pues de puta madre. Vale. A ver, también voy a decirte, si creo que tarda mucho, a lo mejor me levanto otra vez y me voy... Es más, con la energía que estoy teniendo, me voy ya a pescar. Ah, bueno, mira, ahí está. Me voy a pescar. Que ya que se me va a pescar ahora. Y por cierto, voy a dejarlo todo, menos la cañita. Voy pa, 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 pa. Y me voy. Ha hecho otro horno, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Voy para allá. Me pongo aquí, y ala, y me lo llevo todo también. Me ha encantado porque no me ha tenido que decir nada, ha sido escuchar el fuego. Y ya está. ¿Ya está? Vale. Pues bien. Pues lo dejo aquí. ¡Hala! Y ya marcho a pescar un rato. Que eso me dará para... No sé si me dará lo que pescar. Pero es que también tendría que practicar el pescar. Porque es algo que he hecho muy poco. Ah, no, soy de la cama. Vale. Voy a ir a pescar un rato. Y luego me voy también... A la cama. Esto creo que era por aquí. También me ha ido muy bien. Pero diría que el camino es este. A ver si me lo voy aprendiendo ya un poco, ¿sabes? A ver. El caminito para no creerme. Y no tener que mirarme a la página. También te digo cómo se tarda en ir a... Al puerto a pescar, ¿eh? Es que manda cojones. Pero bueno. Eso es lo que toca, ¿no? Es la vida. La vida de un duro pescador, granjero, minero, aventurero, gilipollas. Uy, ¿y el logótico eso? Hola. Hola, muchacho. ¿Hace buen tiempo para pescar? Maravilloso. Hola, gótico. ¿Necesitas algo? No. He visto un almejo por ahí también. Eh. Que a lo mejor la cojo luego. Vale. Él dice que te pones aquí y haces así. Claro, pero él lo tiene con toda la fuerza. Yo también que... ...ha aprendido a hacer eso. Porque si no me voy a poner así por el rato. Me va a faltar. Va. 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 Ahí lo tengo. No sé si quiere mierda. Cabrón, el pez. Vale, bien. Que pillado. Los que tú detrás. Vamos a olvidar. Genial. Ah, que flojo lo he hecho. Vale, no pasa nada. Creo que después de este pesco uno más y ya. Está entretenido, eh, pescar también. Hostia. ¿Qué cabrón? Hostia. Pues me cago en la puta. Es más complicado lo que pensaba. Imagino que también cuando eso se complica ello. Sería mejor el pescado. Supongo, eh. Tampoco lo tengo muy claro. Esto lo quiero. Ey, 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 ey. Me cago en la puta. ¿Pero en serio? No, para ese lado no es. Es para este. No, para ese lado tampoco. Vale, tengo que poner el ratón ahí. Vale. Va. Pues la última, la última intento de pesca. No sé yo que se me va tan mal pescar, la verdad. Menos mal que ahora sí lo estoy dejando aguantar toda la pesca. De normal. Porque si no, nos morimos de hambre. Te lo digo. Cabrón. Cabrón. Va. Va, va. Joder, lo que me cuesta a mí pescar, eh. Una anguila. Y del cofre que cogía, cebo. Ah. Pues mira tú que bien. Hace que los peces piquen antes. Oye, no una caña para pescar al usarlo. Ah, pues no. Pues no va así. Pensaba que se iba de otra manera. Voy ya. Vale, 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 vale. Sí, sé que me dejó la nave abajo, pero vamos. Que tampoco... Para lo que iba a nadar. Ya más, le voy a dejar esto en un cofre. Y esto ya mañana. Que igual sardo... Va, que te mojas, niño. Que no me mojo, coño. Que la calva rebota. Rebota el agua alta de la calva. Que con la calva tienes que poco aguante. Te acabo de decir todo. Vale. Uf, eso lo quiero. Se lo acabo de ver. Esto me lo llevo. No. Que juegue. Es que me tire la calva. Vale. Vemos para aquí. Y aquí. Vale, lo dejo todo en un cofre y ya... Ya me dirán. Fuera, 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 fuera. Voy y... Y... Y ya está, ni ya. Ya. Vale, pues ya. Vale. Esto es genial, ¿no? Me dio que lo he venido de buscar más uno. Bien. Pues ahora, una cosa más. Somos ricos. Que esto también lo hemos vendido. Genial. Somos ricos. Somos ricos. Nuev Servicio. No. No. Gracias por ver el video.